Antes de empezar te invito a que veas mi vídeo de PVZ3, donde hablamos sobre el juego y sus detalles, pronto habrá más vídeos de plantas contra zombies 3. Ahora sin más promoción, empezamos. Los misterios. Los misterios en los videojuegos siguen sin resolver en algunos casos. Los misterios son datos o cosas que hay en el juego donde intentamos encontrar una lógica e interactuar con ideas y teorías. Pero, ¿sabías que? ¿Existen misterios que ya han sido resueltos por parte de una comunidad de jugadores? Donde toman datos y recaudan muchas ideas con el fin de especular una teoría razonable y llegar a un acuerdo con el dato. Sin embargo, los misterios ocurren en la mayoría de videojuegos donde algunos ya han sido resueltos y otros han sido un gran misterio tan grande que dejan con la intriga dudosa de sus vidas. Por ello, me tomé la tarea de investigar, analizar, e intentar resolver los misterios que podemos encontrar en plantas contra zombies 2. En este juego esconde muchos misterios sin resolver, especialmente han sido descubiertos por páginas Reddit y habla inglesa, hoy investigué estos misterios y compartiré mis especulaciones teóricas, sobre todo compartiré mis razones lógicas en el juego. Bueno, hoy te voy a presentar 7 misterios de plantas contra zombies 2 que ya han sido resueltos y no lo sabías, sin nada más que decir, comencemos con el video. La enfermedad del zombie pulpo. En plantas contra zombies 2, nos han presentado muchos personajes geniales hasta con historias tristes. Uno de los mejores personajes más molestos del juego es el zombie pulpo. El zombie pulpo tiene una enfermedad mental que pocos conocen. Pero, antes de demostrar pruebas, leeremos su almanaque cuidadosamente para resolver el misterio. Su almanaque suburbano dice lo siguiente. Comenzó inocentemente. Un día, pulpo zombie decidió conseguir un pulpo de mascota. Pero a él le gustaba tanto ese pulpo, que tenía otro y otro, y otro. Lo siguiente que sabes es que se ofreció como voluntario en un refugio de rescate de pulpo. Y ahora, bueno, nadie quiere decirle, pero es casi el equivalente submarino de una dama de gato. Usted debe ver cuántos están viviendo en su casa. Es bastante sorprendente. Esto hace referencia a los Simpsons, un personaje de una abuelita que lleva muchos gatos, no recuerdo el nombre, pero lleva demasiados gatos. Si analizamos correctamente tanto el zombie pulpo y este personaje son muy idénticos ya que ambos poseen una enfermedad conocida como enfermedad del Noé. La enfermedad del Noé es un trastorno mental que lleva a la persona a acumular muchos animales en su vivienda o en un lugar, en pocas palabras es una persona inconsciente y la mayoría no tienen recursos necesarios para mantener a los animales. Por ejemplo, tener muchas cantidades de animales en tu vivienda de esta forma no es normal, lo más seguro sería crear un refugio para animales y así apoyarlos y ayudarlos en todos los aspectos, pero para eso requiere mucho dinero. Entonces el misterio del zombie pulpo queda resuelto. El zombie pulpo tiene un trastorno mental que se acostumbró de obtener muchas mascotas en el mar. Como pulpos. Lastimosamente, ese sería la enfermedad mental, un trastorno de Noé, así que el misterio queda resuelto. Si te preguntas por qué este zombie tiene muchos pulpos? Ahora lo sabes amigo. Existen dos nueces en PVZ2. Uno de los misterios más grandes en el juego, es ver una pantalla de carga en la portada y si observamos fijamente hay dos nueces. Pero, ¿sabías que? Una nuez se ve completamente realista y la otra como si fuera un disfraz, solo vean los ojos, tiene muy mala pinta. Han surgido muchas teorías al respecto de esto, es bastante raro, ya que no tiene sentido ver dos nueces en una portada del juego en el inicio, la carga de pantalla nos muestra una gran variedad de plantas únicas y diferentes, pero la nuez aparece en dos nueces al mismo tiempo. En las futuras actualizaciones aparece de una forma bromista, Popcat colocándole unos lentes, pero desde ese momento ya nunca más se supo de la otra nuez, ya que no apareció. Todos creíamos que iba a aparecer un modo de juego sobre los VG Zombies, ya que los VG Zombies usan disfraces o algo así parecido, pero lamentablemente, Popcat ya confirmó que la nuez era una simple broma, sarcásticamente Popcat dijo que se trataba de una broma para nosotros, con cariño nuestro equipo. En ese momento, me puse a pensar ¿será que lo dice de buena manera? Ya han pasado más de un año y aún no hay nada, ni siquiera una actualización secreta. Entonces, el misterio queda resuelto, investigando sobre que la nuez ya pasó un año, nunca hubo nada, ni siquiera una actualización secreta, podemos deducir que el misterio ha sido resuelto. Era una broma interna por parte Popcat y el estudio de los desarrolladores para que con el fin imaginemos cosas. Así que el misterio queda resuelto, todo fue una broma. Nunca sucedió nada en el juego, pero sigue siendo bastante extraño. El zombie tonelero y sus siglas 3X. Han surgido muchas teorías al respecto de este zombie, especialmente en las páginas Reddit han confirmado de que el zombie es un biólogo y secuestrador de niños. Esta teoría lo surgió por sus siglas 3X, comparando al cine no por gráfico o el mercado sexual. En pocas palabras, se roba a los niños para su propio beneficio, según la teoría mostraron pruebas como el barril, si lo analizamos bien se encuentran zombiditos que en teoría son niños encerrados en un barril, al destruir el barril ellos son libres. Las siglas 3X, que se te viene en la mente. Lo sé, tal vez tienes un pensamiento muy mal. Pero, el misterio sigue en pie hasta el día de hoy, hoy lo resolveremos algunos puntos importantes del juego. En nuestros ancestros y pasados, la cerveza se denominaba 3X, que significa en teoría que la cerveza tenía una calidad fuerte de alcohol y que eran muy potentes, en pocas palabras una cerveza más fuerte, por eso las siglas X, 2X y 3X denominan la cierta cantidad y calidad de la cerveza, comúnmente esto lo hacían en barriles cuando creaban la cerveza. Investigando más a fondo, en esos tiempos se pagaban con chelines a un precio de 10 chelines o más chelines, ya que la cerveza tenía un mejor sabor y una buena calidad con frutos. Por lo tanto, entre más chelines y fuerte la cantidad de cerveza, pagaban más impuestos. En 1643 la cerveza se denominó por sus siglas en Londres. Eso resuelve el misterio de las siglas 3X de PVZ2. Ahora, todo fue un mal entendido. Sin embargo, ya resolvimos el misterio, ¿ahora por qué hay zombiditos dentro del barril de cerveza? Lo más probable es que esos zombiditos, que en teoría son niños en el juego, se tomaron toda la cantidad de cerveza que hay en el barril, cuando llegó el zombi tonelero ellos se escondieron y es por eso que se encuentran dentro el barril. Eso tiene más sentido y lógico en el juego, todo fue un mal entendido, si lo vemos en otra perspectiva es bastante perturbador este zombi, por lo mismo mencionado que es un secuestrador y abusa de los niños por su propio beneficio, bueno, Javi Games ya resolvió el misterio de una vez por todas, el zombi tonelero jamás fue un malvado y ni mucho menos un abusador y las siglas 3X, se denomina la calidad de cerveza, entre más caro la cerveza más impuestos pagan con chelines, así que el misterio ya está resuelto. Todo fue un mal entendido este tiempo, así que bueno, misterio resuelto muchachos. Fantasmas en el juego El misterio de los fantasmas en el juego es una especulación creada por las páginas Reddit de habla inglesa, lo más extraño es que al investigar los foros y partes logré encontrar un usuario que decía que se escuchaban gritos de un bebé en el mapa de la ciudad perdida del juego de PVZ2. Han surgido muchas teorías acerca de este sonido. Especialmente varios usuarios hicieron sus propias teorías de que fue una broma por parte de PopCap, otros dicen que si es un fantasma real y finalmente otros comentan que es un sonido de un animal que llora o grita como un bebé. Sinceramente, al leer eso me dio muchos escalofríos. Así que me puse a investigar más al fondo de este misterio. Mis aportes son estos, estuve jugando el mapa, sin música y escucho esto, es como una especie de un grito o un bebé llorando. Esto es real amigos, se escucha una especie de un bebé llorando, pensé que solo era una broma, pero pueden verificarlo en su propia cuenta. Esto me genera muchas dudas sobre el misterio. Tengo dos posibles respuestas, el misterio del fantasma es más una simple broma por parte de PopCap o es un animal que hace ese sonido. Escuché que esos sonidos los hace un pájaro lira, esos pájaros imitan las voces de las personas especialmente sus sonidos son así. Investigando más a fondo, encontré algunos animales que maullan como un bebé, especialmente los linces de la selva entre otros, pero es bastante extraño, sin duda el misterio no queda resuelto aún, porque estoy indeciso con mis argumentos. Posiblemente sea un animal, ya que se enfoca en el ambiente y la vegetación del mapa del juego. Es lo más probable. Pero, dejemos el misterio resuelto, los sonidos que se escuchan de fondo proviene un animal que habita en la ciudad perdida, inclusive se pueden escuchar monos, pájaros, entre otros, animal desconocido. Entonces, no hay fantasmas en el juego, no existe un ser paranormal que habita en el juego, lo más seguro sería preguntar PopCat por este sonido para obtener una respuesta, lo más probable es de un animal por la vegetación. Jugadores fantasmas. Hay un misterio donde se dice que en el modo multijugador existen jugadores fantasmas y que todo este tiempo no hemos jugado con jugadores reales o algo así parecido. Sin embargo, esto es real. Los jugadores que ven ahora mismo se supone que son jugadores reales, pero PVZ esconde un gran secreto. Podemos observar que los jugadores tienen cero puntos. Quiero que recuerden esto, los jugadores tienen cero puntos, ninguno ha jugado una partida. Pero, escuchen correctamente. Escuchen si juego una partida ahora mismo y ganó cinco puntos, ahora todos los jugadores obtendrán puntos, vamos a verificar si es real esto. Mientras les contaré mi especulación. Hace una noche alrededor de las 1 de la mañana, estaba aburrido y decidí jugar una partida de PVZ2 en multijugador y recuerdo que estaban dando la planta pavo punta y sus semillas. Yo soy muy activo en el juego, especialmente en los eventos, veo que todos mis contrincantes no han jugado nada, por lo cual aproveché para acumular puntos. Durante la batalla he ganado y varias batallas he perdido, ya que siempre habrá un jugador que obtendrá muchos puntos. Al finalizar la partida me di cuenta que todos los jugadores de la tabla se habían movido, similar a mis puntos, en ese momento me asusté y me quedé impactado por lo sucedido. En ese momento dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso todo este tiempo he jugado con bots? ¿Acaso son jugadores reales que se mueven en la tabla? ¿Se supone que deben ser reales? ¿No tiene sentido que tengan mis mismos puntos? En ese momento, me di cuenta que estos jugadores en realidad son bots y jugadores fantasmas. La verdad si me asusté mucho, me saqué de onda, me dio un escalofrío enorme, esto lo digo en serio y aquí estoy yo para comprobarlo. Finalizamos la partida y verificamos si los jugadores de la tabla se movieron. En efecto, son jugadores fantasmas, ya lo comprobamos, ya hicimos todo. Pero, ¿sabías qué? Esto se debe que son grabaciones de partidas entre comillas. Ya que en ningún momento se menciona que son grabaciones de partidas jugadas por personas reales. Sin embargo, el misterio resulta ser resuelto, ya que las grabaciones hacen que nuestros oponentes jueguen con nosotros, y así podemos pausar y volver a jugar, tiene más sentido que sean bots y jugadores fantasmas, pero estos jugadores fantasmas tienen una programación de cuando jugar, y estos jugadores fantasmas juegan cuando nosotros jugamos, entonces en pocas palabras son jugadores bots y juegan partidas como si fueran reales y sobre todo son grabaciones también, ya que en algún punto tienes que perder una partida si o si, esto es debido que no obtengas las recompensas fácilmente. Misterio resuelto, son jugadores fantasmas y tienen una programación de cuando jugar, especialmente si eres inactivo ellos también estarán inactivo, hasta que juegues tus primeras partidas ellos cambiarán de puntos y sumarán. Misterio resuelto. Crazy Dave es un zombie. Han surgido muchas teorías sobre este misterio, pero es que en realidad el misterio se resuelve cuando Crazy Dave en realidad solo está obsesionado por el taco mágico, aunque el Dr. Edgar Zombos confunde a Dave debido sus palabras y sus cartas, llega a volver aún más loco a Dave. Tomando en cuenta que en algún punto se vuelve algo tonto, esto sucede en el día 25 de futuro lejano, cuando Dr. Zombos confunde con el taco mágico que supuestamente tiene cerebro, Dave se lo cree. Por esa razón se comporta como un zombie. Inclusive, uno de los diálogos que dice es que si me pasas los sesos, digo, la salsa picante. Dando entender que Dave está muy obsesionado por su taco, en realidad no tiene nada de especial. Finalmente, Dave dice que su taco en realidad no tiene cerebro, solo tiene tozu, un ingrediente extra, dejando el ridículo a Dr. Zombie, recordemos que Dr. Zombie manipula mucho a Crazy Dave por el taco. Así que el misterio queda resuelto, Crazy Dave jamás fue un zombie, simplemente ha estado confundido debido por las manipulaciones del Dr. Zombos. Para saber esto hay que jugar el primer juego y el segundo juego, ya que Dave guarda su taco mágico desde el primer juego. Además podemos ver la olla que lleva puesta, eso indica que ningún zombie ha logrado comer sus sesos, ni siquiera ha sido mordido, ya que Dave es un veterano desde Bloom and Dawn Seto. El misterio de la desaparición de Marseta. Marseta es una planta acuática, debido que tardó en aparecer en el segundo juego ya que es una planta acuática y no puede estar en cualquier época, solo en la época de la playa de la granola. Su paradero desde el segundo juego fue porque no había una forma de llevarlo ya que posiblemente no había ninguna pecera para él o simplemente se tomó unas vacaciones en el mar, una de las pruebas que se puede proporcionar es que Marseta nunca había conocido el mar, lo lleva en su nombre, Marseta cree que existen historias sobre el mar, pero nunca ha tenido tiempo para verlo, algún día. Esto indica que posiblemente Marseta se fue de vacaciones a visitar en el mar, por esa razón su desaparición y paradero en el segundo juego, además lo demuestra en una portada que finalmente cumplió su sueño, así que el misterio queda resuelto muchachos, finalmente Marseta cumplió su sueño y ahora está feliz, conociendo en el mar y sus historias o más aún, se fue a vivir allí desde que acabó PVZ1 del primer juego, recordemos que es una planta acuática y solo necesitaba conocer el mar y tener unas vacaciones. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así no olviden de dejar su like y un lindo comentario, estos serían los 7 misterios que ya han sido resueltos hasta el día de hoy, tomando en cuenta las investigaciones y páginas del juego, entre mucho más. Sin nada más que decir me despido de este vídeo y muchas gracias por ver, así que les deseo un excelente día y adiós colegas. ¡Suscríbete al canal!